El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, encabezó la firma de convenio de colaboración en materia de defensoría pública entre el Honorable Ayuntamiento de Tulum y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que tiene como objetivo garantizar defensoría gratuita a servidores públicos que por su condición social o cultural no pueden contratar servicios de defensa legal. Al efectuar la firma de convenio, Diego Castañón ponderó el compromiso de su administración con el sistema estatal anticorrupción, sirviendo este convenio coadyuvante para que todos los procesos se cumplan y no exista impunidad. La falta de procesos administrativos completos y correctos genera impunidad en nuestra sociedad. Cuando los expedientes no se arman adecuadamente, el procedimiento jurídico se atasca y, como consecuencia, la impartición de justicia también se ve afectada. Es fundamental que trabajemos en fortalecer nuestros procesos administrativos para garantizar un sistema de justicia eficiente y transparente en Tulum, expresó el munícipe. En su oportunidad, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, declaró que a través de este convenio se activa una unidad de asistencia jurídica con la idea de que se cumpla con la formalidad de los procesos legales en el ayuntamiento. Notivision.